Hemos, este, bueno, medicina, y hay temas de investigación que puede perfectamente interactuar con, ¿no? Y, por ejemplo, hay experiencias, no sé cuántas de estas experiencias están documentadas. ¿Cuántas de estas? Son experiencias exitosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer tesis a los muchachos sobre las marcas que se han desarrollado, sobre cómo el cacao está, pero bueno, está siendo bien utilizado, ¿cómo podríamos utilizarlo acá? ¿No? O sea, ya tengo, desde la chacra hasta los aspectos empresariales, ¿no? Este, si podemos colaborar, o acompañarnos en iniciativas de investigación, que sé que ustedes tienen varias. Capaz, este, has estado visitando unas cooperativas socias. ASPRO, por ejemplo, es una de ellas. Ah, es socio, ¿no? Sí, es socio de esa. No, civil, lo que trabaja de ASPRO. Nosotros tenemos seis cooperativas. Me estoy llevando un poco de grano. De ellos, sí. Ahí tenemos grano tostado. Ah, grano tostado. Este grano tostado, este seco, ¿no? Este es el grano prudo. De buen calibre, ¿no? Buen tamaño. Sí, es un blenz. Este es blenz. Ya. Seleccionas. Un blenz es, este, una mezcla de todo lo que hay. CCN, o todo lo que hay. Todo lo que hay. Pero acá la mayor parte es CCN. Sí, lo vemos. ¿Queda? Claro, lo interesante de que ha entrado el CCN es que lo nativo haya quedado por ahí investigado. O sea, por ahí hay algunos nativos. ¿Tú crees que el trabajo de rescatar lo nativo puede ser interesante? A Víctor, vamos a ir a hacer. Le comento. El chocolate que te voy a probar es el CCN. Ya, es bueno. Es bueno. Ya. Yo no soy experto en eso. O sea, aquí viene el tema de una conceptualización que es decir, no existe una cacao con menos empleo. Ya. Lo que existe es, pues, es un monoproceso. Entonces, en primer lugar es desarrollar el tema de los procesos, protocolos de fermentación. Es el tema de investigación. Claro. Por ejemplo, ¿cómo sacar un cacao con niveles de fermentación por encima de los 85% para empezar a hacer un cacao con 30? Claro. Entonces, ahí vienen los temas de investigación. El cacao de fermentador, el sistema de fermentación y todo eso. Cuando se trabaja la cosecha selectiva, investigación, en esos finos ya vamos, por ejemplo, unos cacaos híbridos que voy a llamar, ¿qué manera de fermentación tiene? Si hemos hablado de cosecha selectiva, ¿no? O sea, ya no mezclarlos, ¿no? Cosecharlo independientemente. Segregando. Segregando. Ya. Y también con los nativos. Es el tema. Vamos a desarrollar protocolos para que estos cacao alcancen niveles de fermentación muy interesantes y que vayan interrelacionadas a perfiles en cereales. O sea, un tema de investigación que post-cosecha y con perfiles sensoriales. Un determinado perfil sensorial significa lo que le ayuda. Claro. No preguntan todo eso, ¿no? Claro, pero puede ser el chocolate que te gusta decirle. Vas a sentir estos sabores. Sí, con mi grano. Tú vas a desarrollar el chocolate con estos sabores. Es así como ahora también se vende en el mercado. Sí, sí, adelante. Ese es el abogado por uno de los chocolateros por ocho mejores chocolateros del mundo. Es otro. Es otro. Gracias. Miren, hemos llegado a la internalización y hemos acortado la carrera de la barra. Otro tema de investigación. Claro. Porque es de las experiencias. Por lo menos de registrarlo. Porque hay cosas que ya se han hecho. Sí. Porque se falta registrarlo desde el mercado. Ahora viene el tema del mintubar, que es del grano a la barra. Es un concepto que se está desarrollando ahorita con gran fuerza en Europa. Ya. Entonces, ¿cómo ingresamos a ese mercado? ¿Cómo lo hacemos? Participación en ferias. Este, la integración de la... Llevar un buen producto y que este producto sea valorado. Entonces, lograr todo eso. ¿Cómo se aludan? Otro tema viene del que hablábamos, acaba de ver usted. La identificación de árboles élletes. Claro. ¿Qué quiero decir con árboles élletes? Identificar que hay cacaos nativos que hay en una zona y rescatarlos en jardines cronales. Así es. Entonces, por ejemplo, el tema de las semillas. En general, toda la gestión de las semillas. Por ejemplo, en la zona, hay cacaos nativos, inclusive, de la misma zona. Hay a Muchiza, por Mishoyo, o llegar al fondo, acá mismo, el mismo Tocacho. Entonces, identificar esos árboles élletes donde se puede rescatar esas semillas y tener un jardín cronal. Cosa que ese jardín cronal sirva para nosotros poder expandir más ese cultivo. Porque la tendencia es esa. La tendencia es que con cacaos, como decía, con buenos cacaos y con un buen proceso, los mercados se rompen la dictadura de la bolsa o algo así. Eso está comprobado. Entonces, para nosotros, para ser sostenibles en las cooperativas, debemos apuntar ese nicho de mercado. Más no apuntar al volumen y a las cosas que a veces competir con esas transnacionales se entornan tropiezo. En la cooperativa, los gastos superativos son más altos, inclusive, en las mismas empresas. Por escala, ellos siempre van a ganar. O sea, lo que a ellos les cuesta es por cara, a ustedes les cuesta el privilegio. Ellos por escala cogen un container a la tercera parte o la mitad del precio. Así es. Entonces, para nosotros es más conveniente practicar una economía de escala, pero apuntando en hechos tracados y tradiciados, donde la realidad no se les salga. Claro. A eso apuntamos con el objetivo principal. Ahí viene otro tipo de investigación que son identificación de árboles élites en la zona de Tocache y el centro poblado del Paraíso. Ya. Eso lo tienen, digamos, lo tienes como idea o hay alguna propuesta. Como idea. Por eso solo podemos desarrollar y ver qué fuentes... No sé. Por ejemplo, la Ildoba de Perú. Claro. En fin, sí. Entonces, también va bajado al tema de parte de ustedes como tesistas. Nosotros, por ejemplo, estamos sacando ya dos proyectos, una de extensión y otra de investigación. Con el PENI. PENI. ¿Cuáles han sacado? ¿Cuáles han sacado? Dos, dos. Investigación y extensión. Para las operativas. Yo he participado en el panel de... Yo no he juzgado nada de cacá. No estoy metido en el tema de cacá, no puedo, me he inhibido. La extensión es más que todo para desarrollar capacidades en los colores. Ya. Y también este... Porque había... Porque había uno, por ejemplo, había una propuesta para identificar plantas que... Que remedian carne o... No, eso no. Había uno para proceso, para mejorar el proceso de los cosechas. No. El tema de nosotros en el PENI es, no, que todo, desarrollar capacidades en los productores para mejorar su productividad. Ya. Es eso. Es algo sencillo. Manejo la chacra. Manejo. Pero el de investigación sí viene con cojines florales. Y de terminar perfiles sensoriales. O sea, es injertar cojines florales en las plantas. Ya. Por ejemplo, en todo lo que es un CCN, en una fina, injertar todo lo que son los residuos aromáticos. Ya. Y ver, desafíos por todo lo que han dicho, cómo era la superficie, se era con puros escenarios. Ya. Y con... ¿Y con quién lo estás haciendo? Es decir, sí. Este... El intermedio lo hicimos con Francisco. Francisco Martín. Ya. Él es el... Este... Formulador. Pero ya, pues, ya pasamos a probamos y... Justo le estamos... Personas que apoyan a un... Claro. Es decir, ¿no? Ahí trata lo que se dice. Bueno. Por ejemplo, y nuestras cooperativas, todas esas, también tienen proyectos. Por ejemplo, Ascuro está llevando ahí todo un proyecto que es de los niveles de campo. ¿No? Claro. Entonces, lo que necesita, por ejemplo, Ascuro es un tesista que le apoya en eso. Claro. En esa investigación. Y lo mismo está con Paraíso, está con la CEP de Cacao, está en la investigación en el tema de fermentación, en el tema del manejo con cosecha. Hay varios proyectos que están abiertos y que están ejecutándose y a punto de ejecutarse. Entonces, ahí muy bien puede detallar en ese aspecto. Claro. Pero a la vez, ahí puedes trabajar proyectos a futuro, como mencionamos, los jardines cronales, los árboles, los árboles técnicos. Pero los jardines cronales de árboles, sobre todo, recuperar los nativos, lo que ha sido desplazado. Sí, sí. Lo que ahora está por ahí es posible. Por ejemplo, caminar 4 o 5 horas para encontrar un árbol. Nada, claro. O caminar 4 o 5 horas por el Velo de la Plata y encontrar árboles nativos en la zona de Uchiza. Ya. Acá al frente, en lo que es la Corriera Azul. Claro. Encontrar eso está... Eso es reserva, inclusive, ¿no? Inclusive reserva. Área rural protegida. Protegida. Claro. Es más fácil encontrarlo. Ahí no. En el Vicario, en el Vicario. Conversar con Sima Corriera, que es la responsable de la administración del parque. Y eso es factible. Sí, lo conoce. Acá está con este... Ingenera, pues, de... Consuelo, Consuelo, que sí. Y entonces... Conozco a la señora Lima, la gente, la presidenta. La señora que trabajó con el doctor Frank. Ajá. Con don Antonio Frank. Es ese es más factible, acá tiene una investigación mucho mejor. Otro tema también de investigación que tenemos es el tema de los niveles de cambio, que es... Ya. ¿Cómo está mi cambio? Más que todo. Ahí somos donde estamos con límites permisibles. Estamos llegando a 0.3, 0.4, hasta 0.45. Que los aceptan también al mercado. Pero la preocupación es que es variable. Por ejemplo, nos va a dar una muestra de tal sitio, este año, y el próximo año cambio. Por ejemplo, es variable, es muy variable. Muy variable. Entonces, todos, 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 este... Acá salen varios serenitos, ¿no? Entonces dice... Uno, que se debe al estrés de la planta. Sí. El estrés de la planta... No tiene que comer, no come carne. Ocasionado por el tema del monocultivo. Otros dicen que es porque en las raíces no hay agua. Bueno, es que está. Y así un montón de cosas que se van... Incluso en la poscosecha. Que es porque lo secan en la pista. Claro. Porque lo secan en el cemento. O por el polipropileno. Y es casi manía. A todos, a todos los perros que se echan sobre el... Exacto. Sobre el grano. De acuerdo a las últimas reuniones y todo lo que he tenido con la... Con los del APB Cacao, con la ICO. Han determinado algo que va más o menos a la realidad. Es que no existe un manejo agroforestal correcto. ¿No? Y eso ocasiona el estrés de la planta. Y eso ocasiona la absorción del carbón. Esa es una de las fuentes más impulsadas. Pero ahora viene el tema comercial. A los grandes traidores y materiales del cacao, no les conviene que el cacao peruano termine. Y el cartón ecuatoriano alcance el nivel de precios que dejó con la bolsa. Claro. Entonces ponen como vayan los niveles de precios. Porque no les conviene que sean precios exorbitantes. Claro. Y ya hay algunos que lo están alcanzando. Ajá. Por ejemplo, nosotros vamos a alcanzar esos niveles, ¿no? Con este cartón. Ya. Mil sobre bolsa. Mil sobre bolsa. Las cuatro, cuatro, diez, o... Ya. Entonces, este... Se puede hacer esas cosas. Llegar a esos dichos de la planta es imposible. Tenemos un buen producto. Claro. Entonces, este... Ahí viene también el detalle de hacer una verdadera investigación. Y hacer un mapa de toda la zona. Inclusive un mapa de... De los niveles de cambio de cada zona. Y a qué se debe el origen de eso. A qué se debe. En cada... Hacer, pues, este... Tratamientos en cada tipo de realidad. Te quería enseñar un dato que nos acaba con... Marcelo Gutiérrez. Marcelo, trabaja con nosotros. Sí. Hemos hecho un análisis. Con él presentamos un trabajo en... En este último congreso latinoamericano de ciencia del suelo que va a Ecuador. La de acá, acá se está compleja. Creo que eso es complejo. Ahora, por ejemplo, cuando se trabaja el sacado nativo... Sí. Y ya se trabaja el tema de plictuar. Ya. Árba. Árba, el árbol ganabar. El árbol ganabar. Ese es más complejo. Claro. lo hicimos con datos lo que pasa es que no hay mucha gente mira, hace poquito no más ha habido un congreso latinoamericano de ciencias del pueblo y lo que presentamos fue una discusión sobre la validez de la norma europea hay un problema todo el mundo se prepara para obedecer la norma pero nadie se ha preguntado si la norma es correcta es una valla comercial pero eso se castiga no hay obligación de aceptarlo y mira, tú lo ves acá si ves este 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 en la escena hay un brazo acá ya está ya está bien mira, hay unos análisis solo en cuanto a ahorita pero hay unos análisis de que hicimos con la recomendación pero vamos haciendo el grano la cantidad de carne en el grano y cuánto llega al chocolate porque lo que me interesa es el chocolate es lo que interesa lo que interesa es lo que tiene el chocolate no es lo que interesa el grano lo que tenga el grano ni lo que tenga el suelo sino el chocolate exactamente porque porque también la leche también me gana así es no solo la leche la papa, el maíz, el trigo el carne está presente y ¿sabes cuál? la gran falla de esta nueva es que le pone el mismo nivel al chocolate que a la papa y nosotros el chocolate comemos 300 gramos al año digamos porque ya estamos en el tema del chocolate quizá comemos más pero el promedio el peruano promedio no come con el al 100 gramos de chocolate y el alemán o el friso ponen 12 a 15 kilos pero papa ponemos 90 kilos y tú la toxicidad de un elemento no solo depende de cuánto óxico es sino de cuánto comes la fuente o sea el peso en la canasta de alimentos tiene que ver entonces tú no le puedes poner el mismo nivel el mismo límite el máximo impermecible algo de lo que comes medio kilo al año y algo de lo que comes 90 kilos al año nosotros comemos 90 kilos de papa al año el peruano come entonces pero tienen el mismo maduro en la norma europea figuran con el mismo maduro entonces esa norma acá débil es excesiva para el chocolate entonces ahí se puede hospital se puede impedir de hospital nada más que la parte política no va a dar ese paso si los productores no lo impulsan ya este y eso está clarísimo los datos esos que hemos y yo los voy a pasar pero con actualización de de marcelo hay granos de cacao que tienen hasta 1.2 de de carne 1.2 ppm cuando llegan a la barra llegan a .3 es .2 1.4 máximo por eso o sea tú no puedes guiarte del grano de cuánto tiene el grano para decirme que tu cacao es muero que tiene ya eso es algo que tienen los los productores tienen que saber para que no se sientan avasallados porque su cacao tiene algo de carne que sepan que cuando llega el chocolate llega mucho menos eso ya ese dato ya es esto lo que hay que hacer es por ejemplo si ustedes tuvieran recursos o si quisieran hacer un descarte hagan esa prueba del mismo lote que pruebas del mismo lote en el mismo lote este una muestra de grano y ver cuánto carne o qué luego ese lote ese mismo lote lo haces pasta y mateca o licor y mateca y cosas ahí y luego haces formulaciones de chocolate y ves y tienes un dato para defenderte y decir oye mi grano tendrá tanto carne pero cuando llega el chocolate no llega eso es importante que lo hagan debería ser con el Estado para darles a todos una herramienta pero entre tanto no lo haga el Estado las empresas que pueden las organizaciones que puedan que lo hagan sería muy bueno que lo puedan hacer eso si quieres conmigo yo lo creo así inclusive que las zonas han generado pánico claro y acá los productores son impácticos cultivos que no lo han vendido ah pán imagínate volarte el cajado que cuesta años establecerlo todo imagínate no eso hay que despejar esa uve que está la broma si yo he trabajado para PTKK una consultoría sobre cálida el documento lo tiene a PTKK obviamente no lo puedo difundir pero si hay unos criterios para apoyarlos o si puedo asesorar en eso o ayudarlos desde la universidad ya como universidad científica de sur pero bueno pero la idea desde la universidad es hacer un apoyo transversal a toda la cadena lo abro por estar lo ambiental la parte de nutrición por ejemplo aquí hay tanto que hacer digamos una cosa es que sepan distinto y otra cosa es que nutran distinto ¿no? ese es otro valor que hay que agregar ¿sabes? su valor nutricional claro su valor nutricional por ejemplo la empresa de los antioxidantes que es el valor digamos es el componente especial que tiene ¿no? un componente efectivo así es y eso la universidad científica de sur tiene ciertas fortalezas ahí puede medir antioxidantes obviamente se necesitará dinero para insumos ¿no? pero eso se puede pedir la cosa es tener la idea y se puede hacer un proyecto para que además de la diferencia de la calidad tenga diferencias en hay algunos componentes que son buenos para personas mayores hay otros componentes que son muy buenos para deportistas también para gente que hace deporte ahí viene el grano crudo así es el chocolate crudo que es un producto historia y luego también visualiza que se podría apoyar desde la parte de turismo por ejemplo una mala por ejemplo hace una ruta turística con turismo vivencial eso también lo he conversado en la universidad y hay buena disposición de la gente ahí tenemos otro turismo este cliente se tiene que desarrollar por ejemplo rescatar la natural misma de la zona y lo que vende el grano nosotros no solamente vendemos grande sino así es todo detrás de todo ese grano nosotros cuando presentamos a un cliente le vendemos toda la historia de tocacha es como que si ven el chocolatero acá atrás cuenta la historia si no de dónde viene de dónde viene de dónde viene y eso tienes un pdf de eso si tengo pero tengo la imagen tienes la imagen pero tenemos en la página de facebook si el pulgado la publicación yo le paso el link si a su correo electrónico de la publicación ya tenemos el correo lo que no tenía era el teléfono ¿te llamaste? ¿me llamaste? yo le llamaste entonces ya tengo tu teléfono si entonces acá también está ya ya cogí una lo único que hemos hecho es que hemos cambiado el servidor es .com es .com si la página web es .com ya de todo de todo de esta parte viene el tema de turismo y ahora mismo no olvidemos el tema de la negocios internacionales bueno de hecho hay hay una carrera o sea hay alumnos dispuestos a por ejemplo nosotros desarrollar rescatar la cultura misma porque Tocache en general es una es una zona de bastante migración ya pues tiene culturas ancestrales por ejemplo los colones ¿qué conocemos los colones? es una cultura preíntica ah si si inclusive por ahí he visto los carteles y he visto más cosas si hace chung cuando l lo de donde vamos chung a la f Gracias.